hola bienvenidos de nuevo a cocinando con amor y sazón vamos a preparar una sencilla pero ricas sopas de pastas y lo primero que vamos a hacer es en una olla vamos a colocar agua y cuando el agua está hirviendo vamos a colocar la pasta yo en este caso estoy utilizando un paquete de media libras pueden usar también cualquier pasta corta larga como las que ustedes tengan en su casa luego pasado un rato vamos a colocar una papa cortada en trocitos vamos a revolver luego una taza de habichuela con zanahorias también cortadas en trocitos aquí le pueden agregar la verdura de su preferencia pueden colocarle hasta maíz igual estoy colocando ají aquí es pimentón pimentón cebolla también estoy colocando un poco de apio y cebollín también como le digo la verdura de su preferencia igual le agrego un poco de cilantro mezclo bien luego le voy a colocar ya sea colores de páprica igual le voy a colocar sal voy a agregar un poco más el color de la sopa también lo dicen ustedes igual estoy colocando caldo de gallina si quieren lo pueden ser un caldo de de res igual acá le estoy colocando queso queso costeño en trocitos yo le había colocado un poco de sal pero tenemos que corregir bien acá porque el queso costeño siempre es saladito entonces miramos que no nos vaya a quedar salada la sopa dejamos hervir esta sopa es rapidita apenas que esté la pasta y la papa blandita nuestra sopa ya está lista mire es sencillito y rapidito y ahora procedemos a servir vieron que es fácil rapidita y sencilla así que te invito a compartir este vídeo a comentar y a darle me gusta te recuerdo que esta receta también estará en mi canal de youtube te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para cuando yo suba un vídeo tú lo veas inmediatamente así que te dejo con esta rica receta nos vemos en una próxima dios los bendiga bye y